Es terrible la vida de un ídolo. No solo estás a la merced de los tiburones que son tus fans, sino que tu vida está basada en una mentira llamada apariencia. Tienes que pretender ser pureza y amor todo el tiempo, como si fueras un robot. Y lo peor es que si le muestras tu verdadera cara a tus fans, estos serán los que inmediatamente te traicionarán. Pero al mismo tiempo, hay una belleza particular en cómo las ídolos pueden generar sentimientos positivos y hasta inspirar a ciertas personas, no solo haciéndolas felices, sino dándoles un propósito, una comunidad o una vida. Oshinoko es el anime que me ha impresionado más esta temporada. Desde su premisa hasta su ejecución y hasta como me ha sorprendido tras cada curva en este preludio de 90 minutos que vemos como primer episodio. Suena largo, pero les aseguro de todo corazón que es el largo perfecto para poner en marcha un anime que estoy seguro desde ya, que será el anime de esta temporada, sino el de este año. Si no te has visto este preludio, para ya este video, necesito que te lo veas antes. Voy a hablar de todo lo que pase y créeme que vale la pena que lo experiencies tú mismo. Puedes volver después y vértelo y agradecerme. Ahora, como sé que solo quedan los que se lo han visto, recordemos la premisa y lo que sucede de este preludio. Y aguanten sus lágrimas, ya que comenzaremos nuevamente esta increíble historia. Nuevamente, como mencioné en la introducción, es importante aclarar que este es un episodio de 90 minutos que funciona como un preludio. Exculca el detalle increíble de qué se trata esta historia, presentándonos a los personajes y poniendo en movimiento las motivaciones necesarias para ellos y la creación de este mundo para saber por qué hacen lo que hacen más adelante. Si fuera a resumir en una sola frase lo que es Oshinoko, diría que el mundo es cruel y la vida de las ídolos es absolutamente espeluznante. No solo por la obsesión que les generan a las personas a su alrededor y a sus fans, sino de la visión que ellas mismas tienen de ellas mismas. Acá nos dan una profundización de esa mentalidad de una persona que seguramente no está estable mentalmente en el personaje de Ai. La historia comienza con un doctor de una ciudad principal en Japón quien parece tener una obsesión con un grupo de ídolos en particular. Este tipo parece ser un típico devoto de estos grupos de chicas lindas que cantan y bailan en la televisión y solo pueden pensar en ellas e incluso las idolatran como si fueran diosas. En realidad, es una vista bastante patética cuando nos lo muestran por primera vez y nos da una idea de que la mentalidad de este tipo puede no estar del todo bien. No quiero decir que ser fan de ídolos significa que tengas un problema mental, sino que ya este nivel de obsesión que nos demuestran en la primera escena, es claramente una actitud que no es del todo saludable. La razón de la obsesión de este médico por esa ídolo en específico llamada Ai no es del todo ilógica y aunque, como menciona bien la enfermera que está alrededor del médico cuando él cuenta la historia, tampoco está del todo bien, al menos tiene una razón de profundidad para tomar la actitud que toma. Y es que en algún momento este médico tuvo una paciente de cáncer quien tenía la misma obsesión por este grupo cuando él en el momento pues no lo tenía y parecía ser lo único que le traía felicidad a esta pequeña chica. Hasta que, lastimosamente y trágicamente, ella murió de su enfermedad dejándolo a él únicamente con el recuerdo de su amor por ese grupo de niños. En honor a esta pequeña chica que le importaba bastante a él, el médico retoma la antorcha de esta obsesión y la toma como para él mismo. Es como si hubiese absorbido parte de la personalidad de esta chica en honor a ella. El regiro que vemos en la historia es cuando el médico está pasando sus rondas en el hospital de manera normal y una joven de 16 años aparece embarazada para una revisión con él que es un ginecólogo. Por supuesto, esta chica es Ai, el objeto de la obsesión del doctor, lo cual le causa un shock increíble. Para entender por qué esto es tan increíble para el médico y por qué es una crisis tan grande, hay que entender un poco la cultura de las ídolos en Japón y en otros países asiáticos. Estas personas son vistas como seres completamente puros, son casi una figura como una virgen. Entonces, cuando salen embarazadas o salen con un novio o se casan, es casi como si cometieran suicidio para su carrera. Porque ya sus fans que estaban obsesionados con ellas las empiezan a ver como impuras y se pierde esa ilusión o esa mentira de esos seres de concepción divina o de completa pureza. Que Ai esté embarazada y haya tomado un descanso del grupo y haya llegado a la oficina del médico le hace entender a él que probablemente su carrera esté en un riesgo impresionante, la carrera de Ai como ídolo. Ya que si esto se llega a saber, habrán muchos fans que se olviden completamente de Ai y del grupo. Eventualmente, la convicción del médico y su profesionalismo le permiten pensar con cabeza fría y simplemente decir, sí, te voy a ayudar a tener tu par de gemelos. Sí, son gemelos. Y te voy a ayudar a que tengan una vida saludable. Es lo menos que puedo hacer por ti una persona que seguramente tendrá muchas dificultades en su carrera en el futuro. Entonces, el médico, desde su buen corazón, simplemente le ayuda en lo más posible y pasa en un embarazo o el resto de su embarazo muy tranquilo cerca del hospital. Hay un punto que vale la pena mencionar que nos muestran varias veces o al menos dan pistas varias veces en estas primeras escenas que vemos, y es el concepto de la reencarnación. Muchas veces, cuando escuchamos hablar a diferentes personajes, hablan de que sería genial ser el hijo de un ídolo. Y sería genial ser el hijo de una persona tan talentosa e incluso piensan hasta en que si muriesen podrían reencarnar como una de estas personas tan entre comillas sueltudas. Estas conversaciones tan sutiles que se tiran como si fueran simplemente comentarios sueltos se vuelven muy importantes en las escenas siguientes, donde vemos que el día del parto de Ai, el médico simplemente se pone en guardia para cuando tenga que ayudar a entregar el bebé, pero caminando en la oscuridad ve a un tipo extraño que le pregunta si ese es el hospital donde está Ai. Obviamente esto es un secreto, nadie debería saberlo, así que el médico simplemente lo confronta y lo persigue hacia un bosque donde esta persona se desaparece y, en uno de los giros que no me esperaba de la historia, empuja al médico por un risco, acabando con su vida. Aquí es donde los comentarios anteriores sobre la reencarnación en realidad toman lugar y se convierten en la premisa real de este anime. El médico no solo ha muerto y acabado con su vida actual, sino que parece haber renacido como uno de los gemelos del ídolo con quien tiene una obsesión. Esta decisión de darle este giro a esta historia como premisa te podría hacer creer que esto es una especie de isekai en el mismo mundo, aunque suene un poco contradictorio. Es como si le hubieran cambiado completamente la vida, como se la cambian a las personas que las atropella Kamion Kun y van a otro mundo medieval, solo que esta vez es pasar de ser la vida de un médico adulto a ser la vida del hijo de un ídolo. Es como si estuvieran cambiando de roles en la vida y es lo único que pase. Sin embargo, me gusta mucho como le dan esta perspectiva de la mente de un niño, que tiene la mentalidad claro de un adulto, para dejarnos observar la vida de Ai. Esto es lo que nos permite meternos debajo de la mentira de lo que es un ídolo de este calibre y nos muestra un poco de las dificultades reales de ser una persona como ella. Desde no ser bien paga, hasta ser difícil conseguir trabajo, hasta tener que compartir el escenario con otras personas que tal vez sean menos talentosas que ella y tener fans completamente desquiciados que están dispuestos a desmembrarla por cualquier error que cometa en el escenario, o simplemente si no está sonriendo bien o cualquier cosa. El hecho de que el doctor o el médico haya reencarnado en su gemelo nos da una perspectiva desde una tercera persona para ver lo que está pasando por la mente de Ai, ya que ella habla en voz alta por su presencia, claramente no sabiendo que él está entendiendo por su mente de persona adulta sobre sus experiencias y dificultades. Y por supuesto, el otro giro importante de la historia es que Ai tuvo gemelos, es decir, el médico reencarnó en uno de los niños, ahora llamado Aquamarina o Aqua, y su gemela, Ruby, parece ser también otra persona reencarnada, y no solo una persona cualquiera, sino una que también está obsesionada con Ai. Por supuesto, nosotros como audiencia sabemos muy rápidamente que esta persona es Serena, la pequeña chica que murió de cáncer, que fue paciente del médico y que le transfirió su obsesión por Ai. Por supuesto, Aqua no sabe que Ruby es Serena, y Ruby no sabe que Aqua es el médico. Así que hay una especie de conflicto, pero vemos como su relación empieza a desarrollarse nuevamente de cero. Esto también me parece una decisión magistral, porque no solo es tener una sola persona que reencarnó con una sola perspectiva, como en el caso del médico o Aqua en este caso, sino que tenemos la perspectiva de Ruby, una perspectiva completamente obsesionada, pero desde otro ámbito completamente diferente. Ai y los grupos de ídolos eran la única opción que tenía Serena para imaginarse un mundo donde ella estaba en el escenario bailando y cantando, lo que realmente quería hacer. Era básicamente su dios y lo único que la mantenía contenta en un mundo donde ella estaba bajo las cuatro paredes blancas y la luz fluorescente de un hospital hasta el fin de sus días. Tener la mezcla entre la perspectiva de Aqua y Ruby de sus vidas pasadas versus su vida actual, y ahora viviendo juntos como gemelos y viendo las dificultades de Ai en su vida como ídolo y ahora siendo sus hijos, es bastante interesante de ver. En fin, gracias a su memoria del pasado, Aqua logra ayudar a que Ai consiga el papel en una película, lanzándola al estrellato real. Acá hay algo interesante y es que los dos niños empiezan a mostrar talentos que parecen provenir de alguna manera de su madre. Aqua parece ser un buen actor, obviamente le ayuda mucho a tener la mentalidad y la capacidad de racionalizar de un adulto, pero parece tener habilidades de actuación como tiene su madre, y Ruby, tras esforzarse un poco y con ayuda de Ai, logra demostrar una capacidad impresionante para cantar y bailar, sobre todo para bailar, algo que siempre quiso hacer pero no pudo por su cuerpo débil en su vida pasada. Entonces, a pesar de estas ser dos personas diferentes que simplemente reencarnaron en estos niños, parece que de alguna manera heredaron las capacidades de su madre. Este es el punto donde la vida empieza a ir bastante bien. Ahora que ha participado en la película, ahí empieza a tener oportunidades de modelaje, oportunidades para participar en series, entrevistas de radio, etcétera, que las llevan a un nivel de fama diferente a lo que simplemente nos había mostrado antes de ser un ídolo. Esto nos muestra de una buena manera que ser ídolo en realidad no paga bien, es algo que haces porque te gusta o porque simplemente quieres la adoración de tus fans. Pero no solo es un trabajo extremadamente peligroso y malagradecido, sino que probablemente, si quieres ser de verdad rico, tendrás que complementarlo con otros trabajos que hagan uso de esa fama y que adquiriste siendo ídolo, porque volviéndote ídolo simplemente no serás, a menos que seas literal al número uno y seas solista, no serás la más millonaria del mundo. El caso es que llegamos al giro que de verdad le da razón a esa historia, y donde de verdad se justifica esta premisa. Nos han contado una historia larguísima y nos han mostrado las dificultades de ser ídolo y toda esta situación extraña donde dos personas diferentes reencarnan en los gemelos y nos cuentan de sus vidas, sus relaciones, lo que aprenden, cómo crecen, y de un momento a otro cuando la vida parecía estar yendo perfectamente, aparece el loco que mató a Aqua en su vida pasada. De alguna manera parece encontrar la dirección de Ai, así como encontró el hospital donde se estaba quedando en su embarazo, y cuando Ai abre la puerta pensando que es una persona cualquiera, la apuñala en el vientre justo enfrente de Aqua. Nadie se esperaba esto a menos que supieras qué iba a pasar, y muestra la cruel realidad del mundo. Puedes ser tan talentosa como quieras, puedes estar en película, ser un ídolo impresionante, cantar espectacularmente y bailar perfecto, pero solo se necesita un imbécil desquiciado, obsesionado contigo, con un cuchillo y con tu dirección, para acabarlo absolutamente todo, dejando únicamente un charco de sangre a tus pies y tus brazos alrededor de tu pequeño niño, quien ahora es huérfano. Este giro es en realidad lo que me hace decir que Oshinoko, y sobre todo este prólogo, son para mí una obra maestra, porque nos muestran una vida difícil, nos muestran un personaje que tiene todas las energías de ser un protagonista, nos muestran como le va mal en la vida, como tiene que ocultar a sus gemelos, como sus gemelos son extremadamente especiales, como logra volverse a parar, y como tiene que vivir una vida en una red de mentiras que la afecta a tal manera psicológicamente, que ni siquiera puede decirle que ama a sus hijos por miedo a que suene como una mentira. Y nos hace encariñarnos con ella, nos hace votar porque tenga una vida exitosa, nos hace querer que los gemelos con su conocimiento de sus vidas pasadas, la puedan ayudar a ser una persona exitosa en el futuro y que todos sean felices para siempre, y de un momento a otro, boom, se acaba, esto se acabó, está muerta. Y ahora, solo quedan sentimientos negativos, solo queda la sed de venganza que tiene ahora Aqua con su conocimiento anterior, para encontrar a la persona que de verdad orquestó el asesinato de su madre. Y esta es la otra cosa magistral que está a todo alrededor de esta historia, pero ha estado tan en el fondo que no la notamos simplemente por el brillo de Eye y de los gemelos. Siempre ha habido una pistola de Chekhov por ahí, y es ¿quién es el padre de los gemelos? No lo vemos nunca en la ecuación, no nos cuentan quién es, no lo vemos en el hospital, no lo vemos en la vida de los gemelos cuando están creciendo, pero alguien le tuvo que decir al asesino que Eye estaba embarazada, y que estaba en ese hospital, y donde vivía ahora, y quién más podría ser, no es el productor, no es el jefe de la empresa de Eye, ¿por qué haría eso? No tiene ningún motivo, claramente no es ninguno de los gemelos, y no es su manager, entonces, la única otra persona que podría de alguna manera saber esto, y nos lo muestran excelentemente con una llamada telefónica que le hace Eye, es el padre de los gemelos, que aún no sabemos ni siquiera quién es, no sabemos su motivación para hacer esto, pero podemos deducir que es una persona maquiavélica, cruel, y que tiene seguro problemas psicológicos significativos. Entonces ahora, por fin tenemos la motivación principal para Aqua como protagonista, y para Ruby como su protagonista, de encontrar a este imbécil que es su padre, y que mandó a matar a su madre. Déjenme empezar diciendo que si el resto de este anime es como lo que vimos en este primer episodio, o en este episodio cero, este sin dudas es el anime de la temporada, y una puta obra maestra para recordar. El manejo de las expectativas de la audiencia, el ritmo que le dan al anime, y la ejecución, no solo en la animación, sino en la actuación de voz, son algunas de las mejores que he visto en muchísimos años, y en realidad juegan con las expectativas de la audiencia de una manera magistral con el material promocional. Si ves el material promocional de Oshinoko, todo tiene a AI centro y frente como la ídolo particular de este anime de idols, pero no. AI únicamente está en el prólogo, y funciona como la motivación principal para los verdaderos protagonistas, Aqua y Ruby. Esto nos hace entender que la escritura de este anime es completamente intencional. Nada se da por suerte, y nada es una coincidencia, todo está planeado desde el principio. En este aspecto me recuerda mucho a algo como Steins Gate, aunque sea una comparación un poco extraña. Los personajes son profundos, complejos, interconectados, y mucho más interesantes de lo que aparentan a primera vista. Puedes tomar cualquier personaje de este anime, sea AI, sea Aqua, sea Ruby, sea cualquiera, y todos tienen una motivación propia, todos son personajes complejos, y todos evolucionan un poco incluso en este mismo episodio. Lo que intento decir es que tanto las acciones de los personajes, como los personajes mismos, como los giros de la historia y cada detalle que nos muestran, tiene un propósito, y eso no solo es extremadamente difícil de hacer, sino que es poco común en animes de temporada últimamente. Creo que una de las mejores marcas de la calidad de este episodio es que es extremadamente largo, son 90 minutos, pero no se siente para nada largo, y logra mantener la atención de la audiencia, o al menos de mí, todo este tiempo. Se me fue en un abrir y cerrar de ojos, es impresionante lo que han logrado esta vez. Y por supuesto, el mensaje que trae este anime, no solo con la realidad del mundo de las ídolos, sino en cuanto a malgastar la vida y dedicarla a algo especial, es extremadamente claro y relacionable para muchos de nosotros que entendemos lo cruel que de verdad es el mundo, y la realidad que hay detrás de muchas profesiones. En este caso, simplemente tenemos el ejemplo de una ídolo, y su premisa supernatural nos permite explorar un poco que haríamos nosotros si fuéramos Aqua y Ruby en este caso. Por último, tenemos el concepto de la utilización de las mentiras. Si miras el trasfondo de este anime y lo que hacen todas las personas a lo largo de este prólogo, todos son mentiras. La única persona que en realidad es sincera con la otra, es Ai al principio con el médico y cuando el médico intenta ayudarla a dar luz. De resto, todos están diciendo mentiras. Ai vive una vida completa de mentiras al ser un ídolo que tiene que mentirle a toda su audiencia, le tiene que mentir al decirle que no está embarazada, tiene que ocultar a sus hijos, vive una vida completa de mentiras. Cuando los gemelos nacen, ellos tienen que ocultar que tienen la mente de un adulto diciendo mentiras todo el tiempo para ocultarlo, engañan a la manager haciéndole pensar que son una especie de deidad y simplemente la utilizan y la manipulan para ayudar a Ai. Tenemos todas estas mentiras que se hacen para el bien de Ai. Ai le miente a sus fans porque seguramente ellos se sentirán mal si descubren la verdad y ella en realidad quiere que sean felices. Los gemelos ocultan su identidad porque seguramente nadie lo entenderá y Ai se sentirá mal al respecto si de verdad descubre que son reencarnados y le hará su vida más difícil en una vida que ya es difícil. Los gemelos le mienten a la manager para ayudar a Ai sin ningún motivo oculto. Nos muestran de cierta manera que hay mentiras blancas que se utilizan para el bien de otros, pero al mismo tiempo hay mentiras completamente dañinas y negras, como la que dijimos en el trasfondo y la que terminó en la muerte o asesinato de Ai. Esa misma mentira que ella utilizaba para hacer felices a sus fans, para este fan en particular se sintió como una traición y fue lo que causó que la asesinara. Me emociona ver cómo van a seguir utilizando este tema de las mentiras como algo tanto positivo como negativo en el resto de esta temporada, pero solo queda esperar los siguientes episodios ya que este con seguridad será uno que me voy a ver completo y te recomiendo que tú lo hagas también para que podamos discutir. Ni siquiera les voy a preguntar si les gustó Shinoko, estoy absolutamente seguro que si vieron este prólogo completo les encanta, así que mis estimados nos veremos cuando acabe este maravilloso anime para discutirlo en profundidad, ya que estoy seguro que este será uno para recordar. Solo dime en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de esto que vimos y si te ha gustado este video y quieres ver otras primeras impresiones de anime de temporada no dudes en suscribirte y dale me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora necesito un tiempo para procesar este prólogo, oye pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta.